Número 4. La placa aislante de Corvite EPS en acabado imitación ladrillo es de la máxima calidad, con un ajuste perfecto sin necesidad de rejuntado. Su acabado rugoso al tacto es extremadamente resistente al desgaste y al paso del tiempo, ofreciendo un acabado resistente a los rayos UV y a la intemperie. La composición a base de resina es resistente a la compresión hasta 0,313 MPa, proporcionando una excelente resistencia al impacto. El producto es impermeable, aislante térmico y evita la formación de moho por condensación. Su facilidad de aplicación lo hace ideal para interiores y exteriores, sin ensuciar durante la instalación. Los paneles no producen bacterias, tienen una superficie no inflamable de clase B1 y también se pueden pintar. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 3. Este panel de ladrillo de resina de poliestireno reconstruido es un producto de primera calidad, certificado para uso en interiores y exteriores. Tiene unas dimensiones de 100 x 50 cm y un grosor de 2 cm. Es perfecto para el aislamiento térmico y se coloca sin relleno. Gracias a su resina, es impermeable, evitando la formación de moho por condensación. Su aplicación es sencilla y no se ensucia durante la instalación. Es un producto de alta gama, decorativo y excelente para el aislamiento térmico. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 2. Un panel de poliestireno de imitación de ladrillo fácil de aplicar, ligero y que no ensucia, ofrecido por la marca DecoResin, demuestra ser un producto de calidad. Con unas dimensiones de 110 x 56 cm, es aislante térmico, a prueba de reverberaciones y autoextinguible, y se utiliza para el revestimiento de paredes interiores, tiendas, cines, restaurantes, centros comerciales y para la decoración de escaparates o escenarios. Gracias a su bajo precio, es un producto muy accesible y económico, y también puede aplicarse de forma independiente. Tras su aplicación, se puede pintar con una pintura o barniz al agua para conseguir un aspecto 100% real. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 1. Los paneles de revestimiento de poliestireno EPS efecto ladrillo de Decorbit y Solanti son una solución innovadora y estéticamente agradable para fachadas interiores y exteriores. Fabricados en dimensiones de 100 x 50 x 2 cm, estos paneles se caracterizan por su resistencia al impacto, a la radiación UV y a la intemperie. El tratamiento con un compuesto de resina de extrema dureza garantiza su durabilidad en el tiempo, así como la conservación de sus propiedades aislantes. El tratamiento también ofrece diferentes facetas de imitación de piedra y una gran variedad de colores, contribuyendo así al aislamiento térmico y acústico de paredes, fachadas y muros. Compre este producto con el enlace en la descripción. Compre este producto con el enlace en la descripción.